¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy Ahora toca una serie de conexiones con marcas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora con Metallic Militia Luego continuarán Juegorama, Fairy Monkey Things, Labyrinthus y Pablo del Marqués Así que nada, vamos a empezar con la primera conexión con Metallic Militia A ver si nos lo pueden meter por aquí ¡Hola, Oveo! ¡Ahora sí, Oveo! ¡Ahora sí estamos en directo! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Aquí! Ahí, ahí estáis bien ahí ¿Qué tal? ¡Hola! Muy bien ¿Leo y Floro? Cristian, ¿eh? Floro no ha podido venir Ah, vale, Cristian, vale Pues tengo aquí puesto Floro No, no te preocupes, no te preocupes Cristian es nuestro diseñador 3D de la empresa Pues mucho gusto de tenernos aquí en Free Wars En esta edición online, que bueno, que surgisteis de la nada Porque además sois nuevos, una marca nueva Y bueno, pues nada, vamos a comentar un poco al público, ¿no? Que ofrecéis, que sois, que tenéis, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos una entrevista vuestra subida en YouTube En redes sociales, por si quieren ver y conocer más sobre la marca Pero bueno, vamos a contar rápidamente ¿Qué es Metallic Militia? ¿Nos podéis contar qué es Metallic Militia? Bueno, Metallic Militia es una empresa creada por amigos, básicamente La fundamos para crear nuestro primer juego, que estamos aquí Y la verdad es que estamos muy contentos con la acogida que estamos teniendo Está siendo una barbaridad lo que la gente está interesada Y esperamos ahora en el nuevo Kickstarter, el 25 Que se animen a apostar por nosotros Sabemos que es un poco un salto de fe Pero lo tenemos todo preparado Que es lo que más queremos enseñar Tenemos el libro, tenemos las cartas, tenemos las miniaturas, tenemos los tokens Todo lo que necesites para jugar lo tenemos Bueno, lo estás hablando, entiendo, de Song of Steel Que además de hecho, bueno, hay uno de los anuncios por ahí, Purolando Que bueno, tiene muy buena pinta, ¿no? del juego Y bueno, como comentabais, va a salir ahora No me acordaríamos exactamente de la fecha El 25 de este mes saldrá en Kickstarter Y bueno, creo que se puede ir ya viendo cosillas, ¿no? Ya, mira, nosotros en la página web nuestra www.metallicmilitia.com Ya tienes el core O sea, lo que sería el reglamento básico, gratuito En español y en inglés El libro ya lo tenemos Esta es la edición especial del libro Pero tenemos dos Tenemos la versión de Aronatsu Que son los japoneses, por así decirlo Y la versión Fenyari Que es la de los vikingos Que es el mundillo este que hemos creado Porque estábamos un poquillo cansados de siempre lo mismo O sea, nosotros lo que no queríamos hacer era Más proxy Más mundo caótico Siempre lo mismo Siempre lo mismo Queríamos hacer algo nuevo Un juego, un sistema de reglas nuevo Miniaturas acordes al sistema que tenemos Nada de proxy Sino que las miniaturas sean el complemento del juego ¿Me explico? Y que si por cualquier cosa Vemos que había cualquier error Subsanarlo, mejorarlo Llevamos así ya dos años Con este proyecto O sea, no es que surgieramos Bueno, que ustedes nos conozcan Nos conocen ahora Pero nosotros llevamos trabajando en esto muchísimo tiempo Ustedes tengan en cuenta que Para que se hagan una idea de cómo ha sido esto Cristian aprendió diseño 3D para el proyecto Y ahora es nuestro diseñador jefe O sea, ha sido una bajada Así realmente es como se aprende, ¿no? O sea, realmente cuando tienes una necesidad Vas a hacer por... O sea, por mejorar Que se te queden esos conocimientos Así que, hombre, siempre Viene fenomenal, ¿no? Que hayas aprendido, ¿no, Cristian? Y seguramente de aquí a futuro Seguirás desarrollando nuevas facciones Entiendo, ¿no? Si todo va bien La idea es ser continuo con ello ¿No? Y que hayan nuevas facciones Es que ahora que empezamos No queremos parar Ajá Bueno, no sé si podréis poner ahora Si no, después Poned en el chat cuando podáis El link, ¿vale? Aunque nosotros lo tenemos puesto En nuestras redes sociales también Ni en la página web Poned el link del Kickstarter Y de vuestra página web Para que también la gente Puede echarle un vistazo, ¿no? Tranquilamente Y que vea que es Song of Steel Es fácil Porque pones MetallicMilicia.com Y lo ves O sea, ahí están todas Las cuatro razas iniciales del juego Todas las razas Me parece que tienen un mínimo De catorce, dieciocho tropas Con cuatro personajes especiales cada uno Estoy diciendo mucho ya Pero Pero como es Esto lo son las Free War Y venimos a presentar el producto Me gusta también que lo sepan Sí Tenemos Te digo El juego está muy bien pensado Porque lo hemos querido hacer sencillo O sea, olvídese un juego complicado Que haya que ser catedrático Para estudiar No O sea, es un juego sencillo Rápido Veinte miniaturas Contra veinte miniaturas En una mesa La mitad que una de Warhammer Para que sea más cómodo Y se entienda de los tamaños Y Lo que buscamos es eso Un juego divertido Dinámico Con miniaturas bonitas Y Y vamos Todo lo que hemos podido dar Ese es nuestro objetivo principal Con el juego Ajá ¿Y qué razas ¿Qué razas tenéis? Porque habéis dicho que están los vikingos ¿No? Sí Inicialmente tenemos cuatro Mira Enseñanos las cartas Tenemos cuatro razas de humanos Ajá Este sería los Gengelis Los Gengelis son los vikingos ¿Vale? Ajá Los japoneses son los Arunatsu Todo medieval fantástico O sea, no es histórico Todo medieval fantástico Luego tenemos los Lutators Que son griegos, espartanos Mezclados ¿Vale? Métele minotauros Métele en toda la palafernalia Pero Los bichacos gordos Que eso siempre mola Llama mucho la atención Invocaciones Bichacos gordos Tenemos hasta hombre gato Tenemos En el kickstarter Hay una parte Hay un logro Que son cuatro gatos Exclusivos de kickstarter ¿Vale? Que solo se van a dar En el evento Los malos Son Los wingers Que le hemos querido Dar una vuelta También Porque No queríamos Los típicos malos No queríamos Los orcos Malvados Y el hacha gigante De No Yo quería Otra cosa Tenemos que sacar Cosas nuevas Porque Tío Hay que innovar Lo que no quiero es Vender lo mismo Que vende todo el mundo Porque es la moda Ese es el riesgo nuestro El riesgo nuestro Es que estamos apostando Por lo nuevo No estamos apostando No estamos apostando Habéis roto Habéis roto Directamente Con Con lo que existe En el mercado Me parece Me parece muy bien La verdad Porque es Otro O sea El abanico Se expande más Y eso Está genial Está genial De cara Al Pues al friki Yo es que me considero También Un friki Ya siempre lo digo Siempre lo comento Sé que soy muy pesado Con el tema Pero Yo siempre he intentado Ver todo Todo esto Todo el tema Con las marcas Con Pues bueno Con todos los juegos Desde ese punto de vista De cara De que nos gusta Que le suele gustar A este tipo de público Y Es que cuanto más 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 opciones haya En el mercado Yo creo que es mucho mejor Siempre Porque puedes Donde elegir Y tienes incluso Para la gente nueva Jobar Si no le gusta una temática Pues coges Coges otra Y para adelante Entonces Está genial La verdad Es una pena No poderos Haberos tenido físicamente El año que viene Ya El año que viene Nos vemos Y A eso iba Que a ver si el año que viene Podemos Celebrar esto O sea Celebrar Free Wars Como es debido En una edición física Que pase ya Que pase ya Todo el tema este Del bicho Porque en fin Está siendo horrible Pero bueno Que podamos Celebrar la edición física Que nos podamos ver todos Y que sobre todo Que podéis mostrar este juego Al público Que esperemos que vaya bien Vuestro kickstarter ¿Vale? Recordad Cuando saquéis Nombrando Nosotros os vamos A retuitear A sacar Por redes sociales ¿Vale? No os olvidéis ¿Vale? Porque siempre que podamos Dar un empujecito A nuevas empresas Pues lo vamos a hacer Así que No os olvidéis Así que nada Y bueno El sistema de juego Por lo que he visto Va por cartas ¿No? Supongo Figuras Dados El tema del sistema de juego Es que Tampoco queríamos Hacer lo típico Lo que siempre Es nuestro Lo que ya hay Vamos a buscar Algo distinto Pues El sistema de cartas Se usa sobre todo Para el movimiento Cada persona Tiene un mazo Con unas activaciones Con unos pases Etc Y sobre todo Lo que ha hincapié Yo mucho Es en el sistema de heridas El sistema de heridas No es el clásico De que tienes Una, dos, tres o cuatro Depende del impacto Que te den Depende de la fuerza Del golpe Depende de la armadura Que tú tengas Depende de las opciones De las habilidades El juego se puede complicar Lo que tú quieras Pero es sencillo O sea La base Si tú juegas lo sencillo Te divierte Que es lo que yo uso Y mira Nos preguntan además Precisamente Sobre el tema ¿Es de escaramuzas O de batallas Directamente a lo grande? No Esa es otra cosa Esa es otra cosa Que me parece incómoda Es decir A mí me parece incómodo Llevar un maletín gigante Lleno de miniaturas Que vale Es divertido cuando lo montas Pero como juegas un ejército De 40 o 50 miniaturas Por unidad Preparas de divertirte Como digo yo Entonces Lo que hemos limitado Es a 20 miniaturas Por bando Solo 20 tú 20 tú 20 yo Es lo máximo Incluso con invocaciones Además Es fácil O sea Siendo así Es muy fácil De transportar De llevar Incluso Bueno Si ha llegado Un punto De que se puede hacer Incluso un juego competitivo A futuro Pues viene genial Así que Mira Te digo la verdad Estamos hablando Con un chico De Tenerife Que se dedica A hacer maletines Y ya estamos pensando El maletín Ideal Para que te quepan Sus 20 miniaturas Exactas Y te sea súper cómodo Con unos imanes A lo mejor Algunos que están viendo La FreeWare Ya lo conocen Porque ya El chico ha vendido Un montón de maletines A la menísula Es una estructura metálica Y entonces Tú pones miniaturas Pues ya tenemos Incluso pensado Ese maletín A través de Productos también canarios Para venderlo Como accesorio Para que te sea muy cómodo Llevarlo Es un maletín chiquitito Muy cómodo Muy práctico Que incluso Puedes meter en una mochila Y te lo llevas Pues eso Eso siempre viene bien Pues nada Pues el año que viene Esperamos veros allí En FreeWare 2021 Y ha sido un placer Por nuestra parte Tenerlos aquí Vale Cualquier cosilla Vamos hablando Vale Y nos vemos Esperemos que pronto Igualmente Un saludo por allí Y por canarias Chao Chao Hasta luego Bueno Vamos a pasar A la siguiente Siguiente marca Que tiene que estar por aquí Que es Juegorama Tiene que estar por aquí Nacho Que es el El dueño Están captando Pero bueno Que decir Vale Ya me dicen Que está Pues nada Vamos a dar la bienvenida A Nacho Hola 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 Nacho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me oye? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahora si te veo Te oigo Y me ves también Eso es Muy buena ¿Qué tal? Un placer Un placer estar otro año Aquí en la Free Wars Muchísimas gracias Siempre que se pueda Ya sabes Que esta es Tu casa Vuestra casa Y la casa De la comunidad Así que nada Vamos a Vamos a hacer todo Que se pueda Por que estemos aquí ¿No? Y que tengamos Un evento fuerte Pues nada Nacho Juegorama Cuéntanos ¿Qué tal? Vamos a empezar A hablar primero Si quieres De la gama de miniaturas De Adventures Que estoy viendo además Tras tuya La promoción Ese fue el cartel De cuando estuvimos En esa época En que podías ir a ferias ¿No? Hace muchos años ¿No? Parece que fue hace Mucho tiempo Sí La verdad que sí Porque pone Ahora en Kickstarter Pero fue hace dos años Y ya sacamos la campaña Se entregó A los mecenas Y es la Bueno La gama de Adventures ¿No? Y bueno Es una resina plástica Bueno Es una gama de miniaturas No sé si No sé si se puede ver Aquí por ejemplo Tendríamos Un bárbaro ¿No? Es una gama Es la Sí Es además Creo que mandaste El año pasado Producto para sortear Sí Correcto Y los castillos Me parecían Muy 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 buenos La verdad es que Estaba Vamos El detalle Estaba muy bien cuidado Y eran figuras Como muy rollo Para jugar al rol ¿No? Sí De hecho Estaban destinadas Para jugar al rol Para juegos de mesa Daño a un crawler Y demás Que quieras Que salen tus personajes También algún Para proxies O lo que sea Claro O al game Proxies Exacto Bueno De hecho Aquí detrás Tenemos al mismo bárbaro Pintado por Giralde Por ejemplo ¿Vale? Y bueno Es una resina Lo bueno es que es una resina plástica Que consigue muy buen detalle La skill cast es bastante bueno Y además que es flexible Esa es la típica resina Que tiene buen detalle Pero que además No rompe O vamos Es más complicada Para romper Es más resina plástica Y entonces bueno Tenemos hasta 17 referencias Lo que enviamos el año pasado Para el sorteo Eran los 5 héroes ¿Vale? Y creo recordar Que el pack de 5 enemigos ¿Vale? Pero bueno Quiero decir ahí Además de comprarlos individual Se pueden También están en set de 5 ¿Vale? Entonces Lo que sí que es muy importante Es que ya están Bueno por supuesto En nuestra web En Juegorama.eu Pero están en las tiendas ya ¿Vale? Incluso si hay tiendas Que lo ven interesantes Se distribuyen a través De Diacast ¿Vale? Ah Que es nuestro Nuestro distribuidor Por supuesto Nuestro distribuidor oficial Por supuesto Si nos contactan A info Arroba Juegorama.eu Pues les ayudaremos Pero Y con Diacast Pues ya tienen De hecho ya tienen stock Y ya se distribuye ¿Vale? Pues bueno Luego Cuando puedas Ya sabes Lanzas la La url ¿Vale? En el chat Que la gente también lo pueda ver Igualmente Ah vale Perfecto Toda esta información Está en nuestra web ¿Vale? Tenemos los microsites De todas las marcas Pues uno de ellos El de Juegorama Tenéis toda la información Todas las referencias Y directamente a su página web ¿Vale? Así que no es ningún desperdicio Echarle un rato Porque son figuras Muy muy chulas Y bueno El juego de mesa Path of the Adventures Exacto Que de hecho El año pasado Ahí en el Pabellón de Cristal Lo estuvimos presentando Porque salía la campaña Que se financió ¿Vale? Esto es un prototipo Bueno De los primeros No es la caja que va a ser Ni nada ¿Vale? A ver Estoy ¿Vale? Y entonces es Aprovechando la gama de miniaturas ¿Vale? B-Holder Factory ¿Vale? Que con Elías Que es el diseñador Pues hizo el juego de mesa ¿Vale? Más que el juego de mesa Es un juego rápido Siempre la idea era Un juego rápido De cartas ¿Vale? Que además Unas ilustraciones Pues bastante brutales ¿No? Aquí tenemos una carta De uno de los enemigos El centauro ¿No? Pero en vez de tener un tablero Un poco Las características es Que vas colocando Cartas de tarot Donde además Te salen aleatorias ¿Vale? Y Y entonces Vas generando Tu propio mapa ¿Vale? Y luego Un poco volviendo Con El Bárbaro Con El Bárbaro Por ejemplo Todos tienen una gestión De datos De fuerza De inteligencia ¿Vale? Y de agilidad Entonces además Tienes una gestión De datos Entonces Aprovechando La gama de miniaturas ¿Vale? Sale el juego de mesa Eso sí Está tanto en la versión Standish Es decir Vamos con el cartoncico ¿Vale? O Para antiguos mecenas O los que Tienen nuestra gama De miniaturas O no la tienen Y la querían comprar Con la gama de miniaturas ¿Vale? Y entonces También es Bueno Ahora con el COVID Sí que nos hemos retrasado Un par de meses Y entonces Lo que tenemos A día de hoy En principio La entrega a mecenas Será en noviembre ¿Vale? Y ya una vez que se entregue A mecenas Ya estará en tienda ¿Vale? Ya pasará A distribución Ya pasará a distribución Eso sí que es importante Saber que Que hay stock Pero tampoco Bueno No somos una editorial Muy grande Tenemos un poco de stock Y entonces Bueno Tampoco Lo que hay en retail Pues lo que haya ¿Sabes? Pero bueno Es muy interesante ¿No? Ajá Joder No Hombre Es interesante Sí ¿No? Desde luego Porque Sobre todo También Tener ese tipo De productos De editoriales Más chiquititas En tiendas Es necesario También ¿No? Porque hay muchas veces Pues bueno Lo que es a nivel De distribución De que la gente lo vea ¿No? Pues es que viene Viene muy bien Así que Me alegro mucho De que haya salido Por ahí también El tema Con Deacasa Además Que es uno de los De otro de los patrocinadores Colaboradores Que tenemos también ¿No? En Freeworks De hecho Lo conocimos en Freeworks O sea que A Freeworks Une mucho Aquí a A todos los Los del hobby ¿No? Y además que Lo bueno que también Tiene el juego Es que incluso Si tienes tu gama De miniaturas Pues puedes Cogerte la versión De stand-in Y usar tus propias Miniaturas ¿No? Pues mira Me alegra mucho Saber ese tipo De colaboraciones Que salen adelante La verdad Es que no sabes Como todo Me alegro la verdad Pues bueno Cuéntanos también El tema de Criaturas Monstruos Y aventuras Del rol De Dungeons & Dragons 5 Entonces Igual que teníamos La gama de Adventurers Que son sobre todo Aventureros Aunque hay algún También algún villano Justo antes del COVID Estábamos preparando Para junio Lanzar Pues criaturas Y monstruos ¿No? Que son miniaturas Que son criaturas Y monstruos Como bien indica Con dos aventuras De rol Compatibles Para The Dungeons & Dragons Quinta edición ¿Vale? Aunque lo mismo Las miniaturas Las podemos utilizar Para wargames Roll Para lo que queramos ¿Vale? Y de hecho Llegamos a ir a las Hispania Wargames Presentar Pero ya más de ahí No pudimos Pero bueno Sí Además yo estuve por allí Estuve ando contigo De hecho No sé si te acuerdas De nuestro pequeño Dragon Z Dragon Z rojo ¿Vale? Sí, sí, sí Entonces bueno Fuimos un poco O bueno Fui en este caso Un poco valiente Y decidí Hacer la campaña Justo En la pandemia Y bueno También salió adelante ¿Vale? El único que hice Una campaña corta Porque bueno Daba miedo Hacer cosas Ahora con la pandemia Pero bueno También salió adelante Un poco más complicado Pero sí Pero bueno Salió también Y lo que pasa Es que las aventuras De rock En principio Van a ser aventuras cortas ¿Vale? Una de David Monedero Y otra de Mitchell ¿Vale? Pues la aventura De Mitchell Se está convirtiendo En una aventura Bastante Potentorra Bastante grande Y entonces Acabará en septiembre Esta aventura De Dian D Para la quinta edición Y entonces seguramente A finales de septiembre Bueno seguramente Octubre Abriremos Pledge Manager Y Late Pledge Para los que Estén interesados Que lo anunciaremos En redes sociales Cuando esté abierta ¿Vale? Entonces quiero decir Que tanto las nuevas miniaturas Todas las criaturas Y demás Se podrán coger En Late Pledge ¿Vale? Y luego lo mismo Ya una vez La entrega Aproximada es diciembre ¿Vale? Que esto en principio Vamos en fecha Y después Después de los mecenas Y ya también A tiendas Pero siempre Siempre en Kikestarte Siempre sale Sí, primero Kikestarte Después ya pasa A distribución En tiendas ¿Vale? Y bueno Por último Rápidamente Cuéntanos ¿Proyectos De 2021? O proyectos Sí, o sea Siguientes proyectos Que tengas Rápidamente Muy rápido Muy rápido Muy rápido Tenemos Una campaña Que será Kikestarte Exclusiva Seguramente Para la primera semana De octubre Que serán Mascarillas ¿Vale? Reutilizables De microfibra De hasta 85 lavados Pero con Cinco diseños De David Daza Que es un ilustrador Que es brutal Sí, mi saludo Está muy bien Aunque es un prototipo ¿Vale? Ajá Es de un chulu O un primigenio Como lo quieras llamar ¿Vale? No deja de ser un prototipo ¿Vale? Pero bueno Habrá cinco diseños exclusivos ¿Vale? Y además Mascarillas Que además Son de microfibra Que aguantan muchos lavados Entonces bueno Yo creo que faltaban tener Pues unos diseños Un poco chulos Para Para los que nos gusta esto ¿No? Que yo no he visto Entonces bueno Pero será solo Además Será una campaña corta Para poder entregar En noviembre Sí, rápidamente Sí, sí Y por último Además a posteriori Se puede utilizar luego A lo mejor Para imprimación y tal O sea, para imprimación Para utilizar con aerógrafo Por ejemplo Para no respirar Nada Así que Eso Que sea reutilizable Si me viene bien ¿No? Las pueden utilizar Para pintura Por supuesto De hecho Yo para aerógrafo Viene muy bien Y luego New York Crisis ¿Vale? Que es un juego de mesa Que Lanzamos en agosto Pero tuvimos que cancelar Porque bueno Malas fechas y demás Y Entonces lo relanzaremos Con nuevas misiones ¿Vale? Pero que Cometimos un poco el error De que el juego Parecía que era Mafia y policía Y no Las misiones es de una familia Que de repente Pues le pasan Cosas como de película ¿No? Pero no tiene Y entonces Se lo relanzaremos Seguramente para noviembre ¿Vale? Genial Pues cuando lo saquéis Avisad Sí Y luego ya Proyecto para el 2021 Es nuestro El que más mimo lleva Que es El de las Mets ¿No? Vale A ver Bueno aquí tenemos Que es un juego cooperativo Pues apocalíptico ¿Vale? Muy Muy rolero Que molaría Tener presentado Para 2021 Freeward 2021 La verdad Bueno ahí sería Ahí sería la idea Ahí sería la idea Aquí cuando lo tenemos Uno de los protagonistas Que es Paul De Legend Pues va En este Mets ¿Vale? O sea es como tecnología Pues apocalíptica Pero un poco Como actual Pero con Mecánicamente ha evolucionado mucho ¿No? Y bueno Y aquí tendríamos por ejemplo Scroll Que es uno de los Enemigos finales ¿Vale? O Final Boss Pero bueno También habrá Bueno habrá sorpresas ¿Vale? Muy bien Como por ejemplo Pues bueno Además de tecnología Mets Pues también habrá Algo de mutantes Bueno habrá Es una campaña ¿Vale? Y además Cada héroe tiene también Su pequeña historia Que tiene que ir descubriendo cosas ¿Vale? Y además tendremos fama Habrá cosas muy chulas Y muy interesantes ¿Vale? Pues bueno Cuando lo saquéis Ya sabéis Avisad Nosotros instablemos el cable Publicaremos Y si quieres subir Esas fotos Que has Que has mandado Por Instagram Nos etiquetas Para nosotros Repostearlo a Stories Pues genial ¿Vale? Claro Claro Así que nada Nacho Un placer haberte tenido Aquí en FreeWars Online Estamos en contacto Un placer Ros La verdad Ya por fin Y el segundo año Ya Aquí ya me tenéis fijo ya Pues muchísimas gracias Nacho Nos vemos A seguir bien Con la feria Un abrazo Hasta luego Hasta luego Bueno Vamos a pasar Rápidamente A la siguiente Siguiente marca Que es FunnyMonkeyThinks Que tiene que estar por aquí FunnyMonkeyThinks Que tiene que estar Edu De hecho Ahí está Buenas Edu ¿Qué tal? Ahora te escucho y te veo perfectamente Así que Bien Bien Genial Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal vais? Pues mira Por aquí andamos echando la tarde Pero bien Ahora Comeremos tranquilamente Vamos a terminar con el bloquecito Así que nada Cuéntanos FunnyMonkeyThinks ¿Qué es? ¿A qué os dedicáis? Todo tuyo Bueno Pues Somos una empresa Que nos dedicamos Al corte láser Para Accesorios de De juegos Básicamente Los que nos habéis ido Siguiendo esta semana Os habéis fijado Que hemos hecho Esto que tenemos aquí Que es la mesa De Crisis Protocol Que la hemos diseñado Para el juego Sí Porque claro Las miniaturas Son bastante distintas Del juego O sea De las minis Que estamos acostumbrados No sé si veis Sí La escala Cambia bastante La escala Porque de un Es que parece que De un 28-32 Pasa incluso Bastante más Creo que era un 35 Me dijiste el otro día 45 45 Y luego pues Irás de olla Ah bueno El juego Que ya me comentaste Que era gigante Sí Es enorme Y bueno Hemos decidido Que Como el juego nos gusta Y somos bastante jugones Pues queremos Sacar la escenografía Otra cosa importante Es que la escenografía En el juego Es lanzable O sea Jules puede cogerla Para el autobús Y tirarla Entonces queríamos Que todos los elementos Fueran Móviles Entonces todo Todo Absolutamente todo Está Está despegada Todo regular Perfectamente Los bancos Que no sé si los veis Las papeleras Bueno hemos hecho Un montón de cositas Y se puede hacer Perfectamente Un escenario A gusto No repetir Que es lo bueno Que tiene Lo que es la La modulabilidad Sí ¿De qué material Está hecho? Es DM Es el DM Típico Que trabaja Mucha gente Lo que pasa es que nosotros Usamos algún otro material Por ejemplo Usamos Un cartón duro Para las Para los dedalitos Más finos Usamos Metacligato también Para la El cristal de la parada Que es que no sé si veis Lleva Lleva Sí, sí, sí Está muy chulo Lleva el cristal Y bueno Sí Jugáis con lo que es La parte de DM A nivel Lo que es Más O sea Lo que es que se pueda pintar Y luego La parte De Metacligato Lo que son los detallitos ¿No? Que son florecentes Y tal A lo mejor O incluso las mamparas Como has enseñado Ese tipo de historias Eso es Y luego hemos empezado A hacer cositas En 3D Hemos hecho unos Bogardos Hemos hecho Bueno Hemos hecho Una cosa Y es este edificio de aquí Que está Juego de alcohol Que son los monos hermanos Que es un homenaje A Breaking Bad Nosotros Como somos Funny Monkey Y me gustan Nuestros plátanos Es que me veo reflejado Y me rayo Una barbaridad Pero son de Canarias ¿No? Los plátanos Sí, sí Claro Por supuesto Siempre hacemos las cosas Así como muy de monos Tenemos el monkey ice cream Que es la heladería Una heladería Que hemos sacado Y luego Bueno Hemos seguido decorando cositas Muy de monos Y hemos hecho los monos hermanos Que es Es nuestro homenaje A Breaking Bad Que es este pedazo De edificio Que tenemos aquí Que es el Tamaño Más grande De edificio Que puedes tener Y los árboles Que bueno Es lo que tiene que ser Modular ¿Vale? Que a veces Pues Pasa de estar Sí, no Es muchas veces Normal Hemos hecho el edificio entero Con los interiores Se desmonta La escalera de incendios Y le puedes sacar El techo Hacia arriba Y tiene Sus interiores Y bueno Para Los pollos hermanos Hemos diseñado En 3D Nuestras primeras piezas Hemos hecho Hemos hecho Las cajas registradoras Que no sé si las podréis ver Sí, sí, sí La caja registradora ¿Resina también? Sí, resina Resina ¿Es un afilamento de resina? No, no Es impresión O sea Es la resina Sí, resina de impresión Sí, sí Esta sí Pero haremos copias La idea es sacar Copias en resina Sí, sí Como el hangry corny Es igual Impresión 3D en resina Eso es Y luego tenemos Hemos hecho esto Que no sé si lo veis Ahí igual lo veis bien Se ve poquito Pero Pero te voy a decir Cuando termines Al echar una foto a todo Nos etiquetas Sí En las redes sociales Y te vamos para arriba Hemos ido colgando esta semana Un montón de cosas Hemos estado bastante pesados ¿Vale? Hemos estado bastante cansinos Con el tema de De la mesa Porque la verdad es que Estamos muy contentos Con cómo ha quedado Y eso Y luego otra cosa Que hemos hecho Es el propio suelo Que no sé si lo podéis ver Pero Sí, sí Parece Hemos hecho un tablero De nueve Para Para empezar Es el tablero De noventa por noventa En el que se juega el juego Y Y viene con la 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 Nosotros Tenemos bastante tiempo De maquetista De arquitectura Entonces Para nosotros Hacer edificios reales Es una Es una cosa Que nos encanta Entonces Hemos cogido Una inspiración Es esta La parada de metro O sea Que guapo Esto es Una Parada de ferry De Nueva York O sea Existe Este edificio Y por dentro Pues se puede Se puede Ver Está Tiene muy buena pinta Está muy chulo La verdad es que Estamos muy contentos Y Está pensando El año que viene Si tenemos Un torneo De De Marvel Crisis Pro Que toco O una mesita De Fanny Monkey 5 Lo veo Una O varias O varias Eso es Eso es Nos hemos librado Nos hemos librado Porque Se nos fue un poco La pinza Hablamos con David De Forjadores Estuvimos en un directo Suyo Y dijimos Algo así Como que íbamos a hacer Un elitransporte Para las Free Wars Nos hemos librado De momento De momento Nos hemos librado Bueno No hemos podido estar allí Pero Pero Eso Bueno Y la parada de metro También la puedes tirar La coges Y se la avientas Tiene un lado El agujerillo Para las escaleras Que bajan Y bueno Pues estas cosas Son las que Las que hacemos También hacemos mucho token Empezamos haciendo Tengo por aquí Uno de nuestros productos Más vendidos Son estas cositas Son las siluetas De los investigadores De Arkham Para el juego de cartas Y como La verdad es que Se venden muy bien Y a la gente Le gusta muchísimo Pues hemos decidido Hacer la versión Marvel Para las misiones Los objetivos De Pues los tres civiles Que luego resulta Que igual no lo veis Porque es negro Y el fondo es negro Pero bueno Os hacéis a la idea ¿No? Ah sí Sí se nota Sí se nota Vale Pues luego uno de ellos Te tomáis luego Luego tomáis fotito Sí, sí Y luego Que la gente lo vea tranquilamente O en la web Precisamente También podéis perfectamente Verlo todo Y además Tenéis un descuentito ¿No? Que no me recordáis 15% de descuento Hasta mañana Así que si queréis Aprovechar las novedades Todo lo que tenemos Los pies de árbol Es que todo lo que tenemos En la mesa Menos las figuras Es nuestro O sea Los pies de los árboles Que también Tienen un tamaño Que la escenografía En Marvel Va por tamaños Entonces nosotros diseñamos Tamaños de escenografía Pues sería Tamaño 2 Tamaño 1 Tamaño 3 Pues Tirarte el árbol Pues Pero tirarte la chapa Que sujeta el árbol al suelo Eso Igual Pica un poco más Las jardineras Como has dicho Edu Tenemos una pregunta A ver si nos la ponen Dice Aron Carretero Que sé que es un Vamos Aron es que precisamente Es uno de los organizadores De O sea De Free Wars De juego organizado Y sé que es un Fricazo De estas De estas cosas Y pregunta ¿Vais a diseñar O tenéis ya Por ahí Objetivos de 40.000 De novena De nueva edición? ¿En metaquileto Para las mesas? De 40.000 De momento Tenemos El set de tokens De la guardia imperial De las Para las órdenes Que son El casquito de Cadia Con el logo de la orden Que la verdad es que Han quedado muy chulos Que os podéis ver en la web Y marcadores telemétricos Luego tenemos Si que tenemos Cosas para Kill Team Si que tenemos Alguna cosilla Pero 40.000 Tampoco lo tocamos mucho Ya ya Os habéis ido más a otra rama Así que Bueno Es normal también Pues muy bien Pues Edu Muy interesante La verdad Todo muy chulo Me mola mucho Además El aspecto Y nada Ha sido un placer Teneros aquí En Free Wars Igualmente Esperamos veros El año que viene Físicamente Y bueno Vamos hablando Cualquier cosita Sabéis donde estamos Tenéis nuestros teléfonos Y vamos hablando Vale Perfecto Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Pasad por la web FunnyMonkeyThings Un saludo Edu Hasta luego Bueno Vamos a pasar A A A la siguiente Siguiente marca Que se llama Bueno Esta también es nueva Realmente O sea Es un juego Es un juego de Que nos van a explicar Ellos de que va Tenemos que tener por ahí Conectados a Jesús y José De Labirinthus Hola Jesús José Que tal Muy buenas Buenas Que tal Bueno Contadnos Que es Labirinthus Porque esto Es una novedad También Primera vez en Free Wars Lástima que no estemos En una versión física Pero Contadnos Mostrad al público Que sois Que es Labirinthus Y bueno Como fue su desarrollo Sí Bueno Pues nosotros Lo que queríamos Era desarrollar Un juego Que estuviera basado En los clásicos De nuestra infancia Nosotros Hemos jugado Al Hero Quest Hemos jugado Al Bingo And Dragons Y queríamos Recuperar Como esa ilusión De un juego Que nos emocionara Desde el principio Entonces Queríamos buscar Un sistema Que fuera Verdaderamente Original Desaprender Todo lo que sabíamos De juegos de mesa Para buscar Inspiración A lo mejor En los juegos De dados medievales En sistemas de juego Que de verdad Fueran Como volver A los inicios Y claro Pues desarrollamos Todo un mundo Imaginado Que es el mundo De Labirintus Y queríamos Que en ese mundo De Labirintus Los propios habitantes Que pueblan Que pueblan El mundo Fueran capaces De jugar Al sistema De juego Que íbamos A desarrollar Y con esas ideas En mente Crear un juego Que entendieran Los propios habitantes Del mundo Que creamos Pues ya comenzamos A desarrollar Todas unas reglas De un sistema De juego Joder Pues Tiene buena pinta La verdad Os iba a preguntar También El sistema De juego Que va Por cartas Bueno El sistema De juego Como veis Es un juego De tablero Con miniaturas Con figuras Que por cierto Una pregunta Las figuras Las vais a sacar También O Cómo Vais a funcionar Por ahí De momento No No lo tenemos pensado Pero bueno Nosotros estamos Empezando a caminar Habrá que ver Cómo se desarrolla Y veremos En el futuro Ahora mismo Ya tenemos Jogado Lo que son Los manuales Y el juego Pero Nunca De momento libre Se puede proxear Perfectamente Así que se puede utilizar Otras Miniaturas Pero utilizando Esta regla del juego Que seguramente Vamos Tiene buena pinta Así que Cuéntanos Cuéntanos Que te he interrumpido Perdona Nada A ver Básicamente Es cada miniatura Tiene una serie De Tiene una Una ficha De acuerdo Que está basada En En signos Zodiacales Es decir Por ejemplo Esta es Scorpio Si no me equivoco Scorpio Luego otra que es Sagitario Bueno Todo lo que son Los signos de Zodiacal La carta Zodiacal Pero además También Dentro de esas fichas Habría Unos atributos Alquímicos Por ejemplo Siempre van a tener Lo que es Aqua Ignis Terra Y Ae Que son los cuatro elementos Es muy místico ¿No? Mola un montón Esa es la estética Y el pensamiento Que queremos darle Claro Dependiendo De tu Signo Zodiacal Tus atributos Serán unos U otros De acuerdo Como digo El juego Está Está pensado Para tablero Y hay una serie De misiones Y tendréis que Se tendrá que ir Desarrollando De acuerdo Ese tipo de misiones Con cada uno De los personajes ¿Vale? Eso es Bueno Habrá distintos tipos De tiradas también Pero bueno Eso ya Cada uno Que lo vaya viendo Porque es muy interesante Depende de tus atributos Tienes que hacer Un tipo de tiradas U otras Y además Tienen hasta Su propio nombre Las tiradas O intentamos inventar Algo que sea Totalmente diferente Y nuevo A lo que hay hasta ahora Sí hombre A ver Siempre está bien Además Es una tarea muy compleja Porque Yo es que también Estuve hace tiempo Antes de empezar Free Wars A darme vueltas También a Juegos y tal Y dice Joder ¿Y cómo hago yo Un sistema Que se salga De lo normal Pero que sea efectivo Que compleja Después Loco O sea Que habíais Hecho ahí Un brainstorming Tarea A darle caña Al coco Ostras Los personajes Aparte de lo que Es las fichas Pues tienen una serie De cartas Que bueno Pues son equipos Por lo general O hechizos Que pueden ir Utilizando De acuerdo En distintas misiones Eso es otro componente Más Para darle más Bueno Más vidilla Y quería preguntaros ¿Dónde se puede adquirir? O sea Ya está la venta ¿Vais a sacar Kickstarter? ¿Cómo vais a llegar Este producto Al friki De común Por así decirlo Ahora mismo Lo tenemos Ya subido No solamente El juego Sino distintos escenarios Para que se vayan jugando Con personajes nuevos Con cartas nuevas Todo está En Wargames Vault Si Simplemente Si buscáis Labirintus O van a aparecer El estado De todo lo que Hemos estado Desarrollando En este año y pico Que llevamos Con el juego ¿Cuánto tiempo lleváis Desarrollándolo? Pues llevaremos Casi año y medio Más o menos Aproximadamente Y ya digo Wargames Vault Ahí os lo podéis Os lo podéis descargar Tiene un precio Muy asequible Si os pica La curiosidad Yo os animo Porque es algo Bastante novedoso Que no O sea Que yo creo Que no es Vamos Yo he ido Todavía jugando Y no lo he visto En ningún lado Y puede tener Que os traduzir A los Ahora os tocará Bueno A ver Iba a decir Ir a ferias Pero ahora mismo Es complicado El tema Bueno Pero está Están también Los canales de difusión Tenéis un montonazo De medios Podéis hacer perfectamente Demos Grabarlo desde arriba Una mecánica Vídeos explicativos Así que Vamos Mi recomendación Movernos por ahí De momento Y a posteriori También por cierto Ya cuando haya También que se pueda Ir a eventos A funcionar Todo ese mundillo Siempre ayuda Además que Ayuda también A generar contenido A tanto los medios Como a vosotros A la hora de difusión Así que es genial Y bueno Yo espero Teneros el año Que viene Por Free Wars Con una mesita Que demos Ojalá Desde luego que sí Pues sí Vamos Sería Sería un puntazo Desde luego A ver si tenemos suerte Y ya En años sucesivos Pues podemos enseñar Porque al final Un juego Es estética Es visual Y aprender Las reglas Y desarrollar Esas reglas En fin Que queremos Que sean Queremos que sean Originares Con un sistema De miniaturas Y con un escenario Que te entre Por los ojos Y que puedas ver Todo ese misticismo Llevado a la práctica ¿No? No, no A mí es que me mola Mucho el rollo ese De que se hizo De acá Que si elemental A mí me mola Montonazo La verdad A mi madre seguro Y a mi madre también La verdad Está mamado Así que Pero Tiene buena pinta La verdad es que Me molaría Pues un día Hablamos Y bueno No sé si algún día Podemos hablar Del tema Y tal Así que nada No sé si hay preguntas Por ahí Por control Si hay alguna pregunta O si queréis añadir Algo rápidamente Muy rápido Simplemente Aunque ahora mismo Estamos El que está ahora mismo Diseñado Es el juego de mesa Para jugar con Cooperativo En un Nada En unos Unos días Sacaremos un Un modelo Para hacer Porque hemos dicho Que hay fichas Y estas fichas Están predefinidas Pero vamos a sacar Otro sistema Por si tú te quieres Hacer tus propios personajes Un costumizado Exactamente Y luego si quieres Hacer peleas de bandas También Que haya los dos Los dos Los dos Sí Dos Dos formatos Eso está bien Porque así da mucha Mucha variedad Al juego Está muy bien Mira tenemos una pregunta Que Mythologic Games pregunta ¿Cuál es el precio? Bueno pues el precio Es por la descarga Que tú haces A través de la plataforma De venta online Y tenemos el reglamento En dólares americanos El reglamento Son 2.99 Y cada módulo De escenario Son 1.99 Luego tenemos ¿Tenado el precio? Claro Que son las fichas De monstruo Fichas de personaje Que son gratis Así que tú puedes empezar Descargándote algunas fichas Viendo cómo es la estética Del juego Las cartas Y si eso pica Tu curiosidad Pues ya puedes acceder Al resto de contenido Claro Que además Hemos querido crear Los escenarios De manera que Todos juntos Cuenten una historia Se pueden jugar Por supuesto Pero si los coges Todos seguidos Desde el principio Hasta el final Junto con más Pistas que vamos dando Con lore Respecto a los personajes Tienes que en conjunto Todo el sistema Forma una descripción De lo que es el laberinto Y de lo que es el mundo De la vida Una narrativa Es malo montonazo La verdad Pues nada Pues Jesús José Un placer haberos tenido En Free Wars Online Esperamos vernos En el año que viene Toda la información Está en vuestro microsite De la página web De Free Wars ¿Vale? Cualquier cosa Que queráis añadir No decís ¿Vale? Y el resto de los oyentes Igual podéis usarle un ojo Porque tiene muy buena pinta Un placer Desde aquí Desde el plató Vamos hablando Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno pues Pablo Rápidamente Porque vamos un poquitín Hidros de tiempo Así que nada Cuéntanos Pablo Marquez Rápidamente ¿Qué es? Bueno Rápidamente Definición corta Artista Artesano Loco Ya Entonces yo llevo Pues casi 30 años Pintando muñequitos Y después me lié Con escenografía Y desde hace pues Casi 6 Porque fue al final Del 2015 O sea que Una gama De césped Grandota Demasiado grande Quizás Y la fui ampliando Ampliando Y tengo ya 118 colores Creo que son Un montonazo Porque yo Cuando Cuando se están Freeworks Las Hispania Cuando he ido Siempre tienes ahí Tu Tu panel ¿No? De césped De De tipos ¿No? Tienes colorines Tienes de todo Un color de computadora Otro material Y lo que el año pasado saqué Fueron flores preservadas Flores chiquititas Que sirven para adornar Las peanas Tanto de miniaturas Como de escenografía Y otra cosa Que eran plantas trepadoras Que sirvían para hacer Pues eso Plantas Con edificios Con rocas Con cositas Son estas Las nuevas Y digamos Esto lo A ver Está más que centrado El formato normal Y el formato El formato El formato Especial Freework Que es más grande Este son 5 gramitos Y este viene en 12 Y los 4 colorines Los 4 colores de otoño nuevo Es como una especie Es la especie Perdona Es la oferta especial Para Freework Dices ¿No? Este bote es el especial Y exclusivo O sea este es el que yo trabajo siempre Más chiquitito Que es un poquito más grande ahora Y este es un tamaño Pues más del doble De lo que trae este Por el precio del doble Y es ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo va a estar disponible Este formato? Hasta que se acabe Hasta que se acabe Todavía quedan unos poquitos Ajá Pero es Eso Formato nuevo Y cuando se acaben Los botes estos Se acabaron Pues ya sabéis Además Pablo tiene Gastos de envío gratuitos A partir de los 30 euros A partir de 30 euros Así que esto lo juntáis Con otro lotecito De 20 y pico Y os sale Cogeos Cogeis 3 o 4 Miguetes Lo cogeis Y ya está Esos lotes Ya incluyen descuentos Por eso es por lo que No incluyo un descuento extra Sino que ya hay descuento Constante Entonces pues Un producto nuevo Muy barato Es un descuento Igualmente porque Estás haciendo El volumen del producto Es más grande Entonces igualmente Pues O sea No es lo mismo O sea Igual que se ha pegado Su porcentaje Pero lo haces más grande Así que te da igual Vale Decir que si tenéis alguna pregunta Podéis hacerla Vale Y nuestros compañeros de redes sociales Nos la van lanzando Vale Entonces Palito Quería comentar Tienes también un canal de YouTube Por aquí ¿No? Sí Esa es mi nueva locura Mi nueva locura Que he empezado hace No sé Como hemos tenido mucho tiempo Estos meses Un día dije Voy a grabar así Con el móvil mismo Igual que hago los directos Con Max Y con Forjador Y tal Pues Me grabo Y lo edito Y lo subo del tirón Así Trabajando Sin cortes Y ahí empezó Una nueva droja Muy grande Entonces estoy preparando contenidos Y la locura Que a vosotros No sé si ni siquiera Lo habéis comentado Primicia Primicia Estoy trabajando En un Patreon Lo típico ¿No? El Patreon Todo el mundo es un Patreon Yo no tengo contenidos Digitales Como para crear un Patreon O sea Va a tener contenidos digitales Evidentemente Además de que ya Pongo fotos en mi web En mi blog En el Instagram En YouTube Pues más contenidos Y Pero no solo los contenidos Lo importante Es decir Nivel 1 Nivel 2 Un sorteo Que también es interesante Con mis cositas Pero en nivel 3 Ya serían miniaturas Pintadas por mí Y miniaturas Conversionadas Y pintadas por mí Entonces Eso creo que es un valor Personal Único Que si a alguien le gusta Pues Pues Estoy trabajando en ello Pues cuando saques Patreon Ya sabes Aviso Los Para redes sociales Porfa Ahora que estás todo el mundo Repitiendo Diciendo Pues sacaré una fotito de esta La pondré en el Instagram Para que la La repitáis Instagram Ya sabes Ya sabes Como las stories Nos etiquetas Y las chutamos No, no Soy un cateto digital Soy ya muy viejo palito Mira Y tú lo sabes Tenemos una pregunta Mira Darón Queremos setitos Con tu césped de alien Para necrones ¿Para cuándo? Setito a qué se refiere Supongo que será A los tuts A los penachitos Supongo Me lo he pensado mucho Mucho Muchísimo Y con No es necesario O sea Hay una cantidad de marcas Que ya produce Los tuts Que no es necesario Porque lo mío surgió Porque era necesario O sea Yo mezclaba Todos los colores feos Que había en el mercado Para hacerme mezclas de césped Y la gente me dice Oye qué bonito Cómo lo has hecho Oye qué bonito Coño Hago mis mezclas Me está echivando Me está echivando Precisamente a Arón Que se refiere A los arbustos A los arbustos Así va a haber Arbustos Río de arbusto Con la planta trepadora Haces los arbustos Divinos Con una textura Con un volumen Y con distintos tamaños Que te los da naturaleza Y vas a sacar Y vas a sacar Bueno Otros colores Al que hemos visto Porque sé que tienes Rojo Naranja ¿No? Verde también Rojo, marrón Y marrón El verde El que había de antes Que era el genérico Que ahora ya se llama Pues oliva Para diferenciar los de estos Muy bien Y sí Voy a sacar Otros dos colores de verdes Pero para ahora Para así Pegaba más Los cuatro colores de otoñal Y no demasiado Y de aquí Ampliarás A tener muchas más referencias Poquito a poco El tema de colores También es que ya se va agotando O sea Ya no es necesario Muchos más colores Todavía tengo un par de Gamas en mente ¿No? El césped quemado Lo tengo muy pendiente Pero Poquito a poco Mira Tenemos otra pregunta Antrante Polaino Pol ¿Qué pasa Pol? ¿Qué tal? Bueno Polaino pregunta Para Polo ¿Sacarás plantas tropicales? ¿Tropicales cómo? O sea No sé Las plantas tropicales Te las puedes fabricar Tú Coges la planta Les pones después Tres florecitas de colores Y divino Supongo que se referirá Más al rollo palmeritas Como el año pasado Que hiciste Me acuerdo que también Los packs Los packs Eso es una cosa También limitada Para probar a ver qué tal Pero salió bien En el evento Y después Entonces No sé No Pero sí El tema es para mí También lo tengo un poco pendiente Pero es para eventos Entonces Muy bien Que este año Por lo menos tengamos unas Aunque sean descafeinadas Pero las tenemos No está todo cancelado O sea que Ole vuestro coraje Gracias hombre Para todos y todas Porque hay mucho Mucho trabajo Mucho trabajo Detrás de De este ratito Que ahora la gente Ve en vídeo Si no La verdad es que Por lo menos La idea era salvar el año Como podamos Como pudiéramos Y bueno Hemos hecho Esta también locura Porque esto es una locura También Así que También Mira Otra pregunta De Ángel Picón Dice ¿Algún proyecto más Haya del césped De escenografía? Haya del césped De escenografía Pues sí O sea lo que he contado De Más allá Joder Más allá De Patreon Implica Dos o tres proyectos Que están relacionados Con YouTube Pero que Que son proyectos Muy nuevos Además es una cosa Que en verdad Quería hacer Desde hace mucho tiempo Que son conversiones Conversiones raras Conversiones creepy ¿Vale? Es un gore Hay un chiquito Hay un chiquito Por ahí Por Instagram Ahora que dices Eso de conversiones creepy Sim Grison Creo que era Hay unos cuantos Hay unos cuantos Sobre todo ese Menda Que yo le sigo Y hace unas cosas Super creepy Me imagino a ti Dentro de un tiempo Con las conversiones Así Super chungas Un poquito mejor Cada Y un poco menos locas Más Como te iba a decir Más realistas Pero más realistas Si coges un cuerpo de orco Y lo mezclas con humanos Y con goblin Un poquito anatómicamente Más correcto Más correcto Sí Más coherente La conversión Más adulta Vamos a decir Más adulta Más adulta Un poquito más adulta Que pase más Que pase más Que sea más Con más cordura ¿No? No Cordura precisamente no La locura va a estar presente Mucho No hace falta que lo diga Porque Vamos La entrevista que tenemos Subida tuya En el canal Es genial Mis dieces En esos tres minutos También hay muchas Muchas horas por detrás Me imagino Me imagino Pues Mía y vuestras O sea Mía y vuestras No, no, no El contenido es tuyo Luego Andrés Que el pobre Pues bueno Andrés que es el chico De responsabilidad audiovisuales Que desde aquí Un abrazo muy grande De todo corazón Pues lo montó Y no lo pasó Así que nada Pues Pablo Vamos hablando ¿Vale? Pablo el Marqués Tenéis toda la información En la web de Freeworks ¿Vale? Nuestros compañeros de redes sociales Os lo va a poner Y Pablo Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos Vamos hablando ¿Vale? Cualquier colaboración Ya sabes Vamos hablando personalmente Tenemos el contacto Y un abrazo De todo corazón Besón y abrazón Nos vemos Adiós Hasta luego Pues nada Pues con esto Llegamos al final Del bloque De la programación De marcas Y a continuación Os vamos a dejar Con una ponencia De pintura Muy chula De Dieguete Diego Esteban De la marca Aera Models ¿Vale? Que va a estar 50 minutitos Con nosotros ¿Vale? La va a cubrir Nicolás Que está ya por aquí Pidiéndome paso Así que nada Os dejamos Con el bloque publicitario Y nos vemos Más tarde A las 5 Con más marcas Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!